Becas, siempre hemos tenido mucha dificultad el año pasado, y este año Dios quiera que ya podamos estar cumpliendo nuevamente con los jóvenes estudiantes universitarios, también que es una de las prioridades del gobierno departamental. Lastimosamente lleva su proceso de trabajo, la intención nuestra es tratar de hacer lo más bien posible esa selección, y los procesos se deben quemar, los procesos se deben hacer bien para que realmente sea más efectivo nuestro trabajo. Y realmente todo ese proceso de trabajo lo venimos haciendo desde el inicio de las actividades ya escolares. Nosotros ya hemos conformado nuestro comité de becas, tenemos totalmente conformado, y eso de manera gradual, procesual, estamos haciendo una reunión de trabajo, en donde en ese proceso de trabajo hemos también estado elaborando una ordenanza, una nueva ordenanza para este año lectivo, y también nosotros hemos ya eso compartido con la Junta Departamental, pero no obstante queda todavía pendiente esa aprobación que se lo va a hacer recién para el año siguiente. ¿En qué consiste esa ordenanza, licenciado? Esa ordenanza es un, digamos, son reglas normativas, legales, donde se debe basarse para la entrega de las becas. Nosotros tenemos en el equipo al asesor jurídico nuevamente, y tratando un poco de compenetrar y también hacer que esto sea real y lo más objetivo posible para nuestra gente universitaria del departamento de Boquerón. Teníamos más de 400 carpetas, digamos, de jóvenes que realmente lo hicieron, ¿verdad? Pero de eso nosotros hemos trabajado fuertemente con el comité a modo de ir seleccionando ya según los criterios.